Me gusta el caballo, es como si viene así cuando se viene bailando Ah, mira Son de los que ocupan para... ¿Sabe que ustedes es jinete viejo? Mira, hasta con palito vienen Con puta mano, se anda a estas cosas Vaya Franklin, no te da vergüenza que con las dos manos andas vos ¿Qué hacía? Estaba que andas de suelto Está bueno, duro No digo nada, mejor me quedo... Demostrale, va Hacerlo bailar a caballito, va Hacerlo bailar, va Hacerlo bailar Así como vos bailas, bien Demostrale vos a Lulo por qué entraste al canal, va A cuidar caballo, supuestamente Bueno, no hizo nada Vaya Vamos a ver Dejalo, déjalo, déjalo ¿Qué te gusta? ¿Por qué te gusta? ¿Dónde tienes? Y esto no sabe yo los estados estos días, va Estaba cantando el burrito aquel día de chingando Aquí es Aquí es Aquí es Está descuadrado, mira Rápido descuadrado No lo apretes mucho, que más lo molestas No te da vergüenza que Lulo te dé clase, pichué Y deciste que ha sido campista Obvio Pape, hágalo bailar, Tencho La guitarra, hacerlo bailar Es que en las manos La guitarra es como la... Max, Max Pero que baile bien, papá Que baile, que baile, que baile Déjalo, déjalo, déjalo Sí, ¿sabes lo que hace? Para que se eche Ajá Abajo No es para que se eche Sí ¿Eso? ¿Y cómo? Y hasta bailando pues así Sí ¿Qué se hace el baile? Pero es que hay algunos que hasta brincan Pero algunos aquí hasta brincan Se tiran con la beca ¿Qué tal? A ver, es el que salga de la moto Yo he visto uno que se para de cabeza Pero ese es Julio Eh, Max Pero ese es un hipopota, man Es un burro ¿A qué vez hice el caballito? Yo, bicho Hace lo que se eche ¿Pero en la moto? No, y ese En serio En serio Ah, vamos Yo que le pregúntele ¿Qué le pasó? Adiós, papá, nos vemos No, pero que fíjense que Me dijo ¿Qué me dijo? Julio fue Que solo Julio Hace el cosa Algo más que saber Que haga el caballito ¿Otro truco? ¿Qué se eche? Una marcha bonita pues Como dijo Julio Sí Caminando de marcha bonita ¿Cómo le he hecho? Hacelo, hombre Una marcha pues Que marche Que camine, ajá Yo vi que el otro día Hiciste que agachara O sea, como una cargata Que vaya haciendo No, pero creo que eso no más hace Cuando él está así Y cuando otro no está abajo O que se pare A bajarlo pues Y échalo No, es que también El de Vicente Fernández Sí Espérate, se están en la silla enorme El de Vicente Fernández Es parado, Mañela Sí, como Món, parate Hola Por eso Corriendo bonito Que corra Como que va Y la Fátima Continuando ya sola Y el diablo Que no es el ayudante a la Fátima Ajá Y el ayudante a la Fátima Ayúló Híjole, no vime A quien, al diablo Es que por negro no te quiere Es que le rasita también No es que gringo Ni el lado le busca al caballo Ni el lado le demuestra Qué malo Quieto Quieto Como que güey Mi pregunta es ¿En qué cabeza cabe encillar ese caballo Y no ponerle la gamarra? Vuela Lulo Se lo está acabando Lulo No No Está en la cima de su vida Jajaja Qué vergüenza Lulo Es que así Va a que así la Fátima Si así baja Le voy a decir algo Ahorita si lo quisiera amarrar ¿Dónde lo amarras? Hasta el salo Es que vos dijiste A dónde no como Y ahí tiene razón Lulo A dónde en el palo Como ahí si rebuscaste Miren Y él vino a limpiar Mira Crees que no ha espumado Crees que no ha espumado Crees que no ha espumado Crees que no abandonó el caballo Este No Es que no va a una trencita Y es pájala De la de la de la Alejandra ¿Cómo? No, no lo trae Igual se le enreda Y está feo Y el burrito no va a traer Franklin Yo creo que acá yo lo había montado ¿Qué voy a dejar este Y que trae el burrito? No, uno de qué De abajo De los cholos Ah, sí De los chucaros Lulo, ¿y por qué no los ha capaceado Está el caballito? Ah, sí que si lo bota Ahí amaba Lulo ¿Qué onda Pes? ¿Cómo seguimos acá En el proceso De la raspada del elote? ¿Cómo le dije que es raspar el elote? Literal Yo no estoy raspando Ay, aquí no le diga nada No le vea ninguna mirada Así como ve si lo está haciendo normal Nada Nada Yo lo voy a ir probando Dijani comértelo Vaya Andréa está No Ya no va a abundar el atol ¿Ahorita sabe el elote? Ya no va a abundar el atol Fíjate a ver si ella le siente sabor al elote ¿Y el chicharrón a qué no le va a echar? El chicharrón después Y el diablo que no haciendo Está loco, man Hoy sí ya Calma, ahorita ya si uno de nosotros Tenemos que esperar Que la picha se apresura Para ir todas al molino Porque si no se puede amargar Para ir todo al molino Al mismo tiempo, hija Sí, pero se puede amargar Sí, pero vamos a ir al molino Todo al mismo tiempo Todos juntos Pero si no le ponen mente Vamos a amargar Pues sí Sí, pero ¿y qué cree que van a terminar A qué hora las bichas, pues? Y ya está Esta pena está bien Y a qué hora Y ¿Qué pasa ni a rasparlo? Ajá ¿Y qué les ha pasado a estas bichas, pues? Vamos a nosotros Sí, prácticamente ya aquí ¿Y chau, ustedes qué van a hacer? Un doy Ay, la tos Tenemos que Ahí Déjale, Lulo, háganlo bailar 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 entonces ustedes ya están listos y vaya pero vamos a ver que otra pareja ya terminó eso qué onda ustedes cómo vamos aquí chicas a empezar a raspar y qué van a hacer ustedes cuántas tortas cree que van a salir pero como eso es un poquito que se le echa no es un gran montón obviamente no así pero de que usted cortó como tortera vieja tenía que calcular y cuántas tortas van a salir aproximadamente y entonces pues la tortera vieja dónde está la experiencia como no porque volverá el elote mira el tamaño del maíz que tiene y automáticamente calcula cuántas tortas te van a salir de esta de este lote cuánto te van a salir de este lote y también depende el tamaño de la torta que quieras hacer de todo tamaño hay de torta en el tamaño del grueso escuchen bien a la chicle y la torta no sea fin ok así que delen porque no sea buena vamos a ver la corina con la giovanna y ustedes porque no se sienta yo que todas las bichas están sentaditas y ustedes bien así ah así que usted lo tocó entonces ustedes así de chiche les tocó pues como dice mi abuelita la cancha no hace falta si es abono eso es orgánico para que se seque para ir al baño hasta el ron donde sea hija y esta chiche vayan vamos a ver cómo van esta bicha aquí para ver si va a alguien más a la tiempo de el molino con ustedes vamos a ver fátima alguna vez ha hecho esto en tu vida desde el principio hasta al final sí pero el final fue fracaso fracaso y el diablo que diablo a eso le puede ayudar porque no te venimos aquí a rapar pues ahí está apoyo que afilador viejo está chugar está el sapo está franklin entonces definitivamente dicha esta bicha le falta besi norma si también algunos de ellas también algunas de ellas venían la fátima venía ya con el otro pelado este aleandra que hiciste el otro teléfono que daba el otro y armando hacer un short del proceso del lote ahorita que están pelando los esperando a que están pelando allá después raspando después después moliendo después envolviendo elote primero cortamos el elote primero la mazorca vamos la voy a cortar yo va a ver primero la mazorca primero la mazorca la pura de caja dos gatos de maíz para sembrarlo en la tierra nace el ámbito y ahora vamos a entonces entonces que una y te aseguras que nadie le pregunte nadie día nada no sé qué le hicieron que mandemos al mudo pues que aquí nada no tengo la picha al molino como es que ya está en gozo nada que se da la misión de venir a bajar los elotes los carabos los carabos de bajarlos y ya tiene más que yo creo que hoy día los bajamos que te voy o lo venimos a bajar los niños yo voy que salga una vez ahí anda la retro la mexicana va con ustedes la mexicana le va a decir decirle a franklin porque no te va a votar se te va a amargar el elote o sea que voy a andar celando la vez y julio el ayendo sea que entonces y con la bici si no ha traído todo también hubiera mandado con la mexicana a traer todito oh allá los seis días voy a ir yo adiós